Hola que tal mis amigos, hola hola, vuelvo de nuevo con mas dibujos y ahora me toca el rumbo del cartoon amigos Si, ya después de haber hecho bastante en un dibujo de una de mis hermanitas Ahí voy a hacer un dibujo de, o sea, de Mao Mao, si lo conocen me imagino Un personaje de una animación de cartoon, así que la voy a hacer sin mas Ya saben, como que mucho hablar, no, 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 no sirve, vamos a dibujar que es lo que queremos Y ahí va, ahí les va el dibujo de Mao Mao en su versión normal, tranquila, del personaje de animación que hemos visto en Cartoon Network A mis amigos voy a hacerle los ojos primero, eh, esa es la referencia de este personaje Ojos, así es, y así, ah, así nada mas explicamos el hecho de como hacer los ojos Mmm, eso es, y después les ponemos unas líneas, ándale, que nos estén viendo a nosotros, si, 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 ahí queda Ahora en continuación de todo esto, a mí me olvide esto, mira De aquí, ese es el punto donde va a ir arrancando la oreja Recuerden que son dibujos geométricos, como muy geométricos por cierto Ajá, y ahorita vamos a tener que entintarlo, para que se vea muy guay Y por acá, recuerden que tiene unas orejas muy pronunciadas Como por acá, eh, a ojo de buen cubero vamos a darle Ya, así Y en este sentido, también acá Hasta llegar al punto de unión Y aquí conseguimos como el siguiente Y aquí Vamos a unir Listo Ahí está Que sigue su... Tiene unos copetas o son sus bigotes Vamos a hacerlo así Ahí queda Ya está acabando esa tinta, eh Y vamos a hacerle la boca con sus dientes Sus dientes loquillos Vamos a hacerle la boca con sus dientes Así Así Y así Eso es Van muy bien Yo diría que demasiado bien Y a continuación, viviría la capa Entonces igual nos fijamos, eh Todo está en la vista Que es lo que la vista agarre cuando está viendo algo Ahora Viene esta parte Muy bien Lo van haciendo de maravilla ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡No hicimos! Andas, así ¿Vieron? ¿Vieron que es muy sencillo? Y ahora Por acá Checas una dimensión Te fijas bien en el personaje Y comienzas a entebrar Un tipo de mimetismo Con tus manos Para que así Jales bien El trazo Eso, eh Créeme que no hay ningún tip, eh Para dibujar bien El mejor tip Que yo les doy es Simplemente dibujar Y dibujar Y dibujar Y dibujar Constantemente Porque ese es el fin Único para poder Regular tu mentalidad Y tus manos Sobre todo Cuando tienes que hacer un dibujo La seguridad Poco a poco lo agarras Y ya con eso Tienes todo ganado Ese es el único tip De un profesional Es simplemente Dibujar Y dibujar Y dibujar Y no dejar de dibujar Hasta que veas Que en un momento Ya sientas que Dibujar es como respirar Ese es el único consejo Que yo les doy No hay otro Puedes practicar 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 Pero la cuestión Es dibujar Sí Y entre cosas Más complejas Mejor Porque ya para Cuando quieras Hacer algo Sencillo Pues va a ser muy Muy rápido Ese consejo Yo les doy Porque son amigos De ellos hoy Jejeje ¿Qué les parece? Ajá Y continuamos así Con el dedo Igual Viene aquí todavía El sable O es la espada Acá Igual Continúa De este punto Así vamos Para acá Ya cuando haces El dibujo Y ves que El comienzo Es perfecto Ya lo demás Es pan comido Ajá Y así Y así te la llevas De a pechito De a pechito Muy bien Muy bien Y después Vamos a continuar Con el siguiente Movimiento Que sería La funda De la espada Y aquí también Aquí también Ya sale por aquí El guante Sale por aquí el bracito de Mao Mao por aquí comienza un ligero doblez igual por acá van cañoneando esto y aquí se agarra aquí ya lo tienes era tuyo y la dejo ir y aquí de nuevo continúas, continúas y vamonos bien así y así perfecto mi amigo más muy bien creo que vas demasiado exageradamente bien y continuamos todavía con más porque por acá sale aquí no importa si te queda un poco derecho o derechueco la cuestión solamente es que anda lo voy por acá vieron y después vamos con lo siguiente ajá perfecto y aquí se une esa línea sale otra por acá y creo que por aquí también sería como que la faja el peto que tiene este personaje continuamos por acá aquí ya tiene es la es la conjunción de su ingle por acá viene la rodillera una gran rodillera es una rodillera muy rectangular andas igual haces por acá haces por acá aquí la traes alas vienes por aquí un gran movimiento mi amigo así hacia acá eso es otro movimiento por acá gran movimiento gran movimiento gran movimiento igual este sale como por acá el movimiento viene de lo que sería el el pequeño la pequeña rodillera igual aquí hicieras el círculo una ligera curva por cierto y ya después por este rumbo por este punto le pondrías lo que es la pata la pata la pata que también viene en un sentido muy profesional como un verdadero ninja guerrero de la espada oh si así que maravilla que maravilla y ya continúas con la pata con la capa ajá y vienes aquí y lo juntas de ese lado y ahí está el gran mao mao por de ellos igual vamos a entintarlo o así lo dejamos vamos a ver entintamos o así lo dejamos que sería mejor pues entintarlo verdad pero nos lleva mucho tiempo eso que ni que y como que tiempo es el que no tenemos ahí está de ellos muy bien amigos lo checaron así perfecto ya se dan una idea ya después lo puedes entintar como de colorear con todas las cosas que tienes aquí yo porque ya no tengo más tinta negra sino con mucho gusto lo voy a entintar pero así ya está bien amigos ya tienen la referencia y lo pueden iluminar a la hora que quieran vale pues nos vemos en el siguiente video draw para estar muy pero muy atentos a como se debe dibujar con un solo con un solo consejo que yo les doy hagan dibujos diario 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 y van a ver que poco a poco van a agarrar confianza y cuando tienes confianza y tienes seguridad papá ya no hay más que hacer no necesitas practicar ni aquí ni allá ni esto ni aquello ni círculos nada porque ya tienes la seguridad de que vas a dibujar bien y eso es mental a mis amigos nos vemos en el siguiente dibujo ooooh y y y y y y y y